Solana Costa nos dejó el Perú en alto al coronarse como Miss Team Mundial 2021 a sus cortos 15 años, deslumbrando a los jueces desde que inició su pasarela en la gala de este concurso, ella junto a otras señoritas más que se eligieron en Miss Perú la Pre el año pasado, bajo la tutela de Jessica Newton, que al parecer ha tenido un buen ojo en estos últimos meses, es una de las bellas reinas que ha logrado alcanzar un título y que probablemente sirva para ir ganando experiencia y que en un futuro la podamos ver alcanzando el centro de Miss Perú y quien sabe convertirse en una de las mujeres más bellas del mundo, para todo esto te invito también a que veas la primera parte de este vídeo donde se explora la participación de Solana en este concurso y un poco de información sobre quiénes fueron las anteriores reinas que nos representaron para este título de Miss Team Mundial, en esta primera parte reviso un poco sobre su vida y vemos algunos momentos en el que la bella Solana participa en el certamen, pero en esta ocasión más allá de recordar estos emocionantes momentos, voy a escoger algunas participaciones que ha tenido ella en Miss Perú la Pre, ya que así como Janik Maceta viene apoyando a Jessica Newton para la conducción de los concursos que se vayan dando, como la pudimos ver precisamente a ella entregando la corona a la actual Miss Perú Jelly Rivera, así como en la conducción de otras actividades relacionadas a la franquicia de Miss Perú, de la misma forma Solana Costa y otras compañeras como Yanela Segura, de la cual he hecho un vídeo recientemente, están acompañando a Jessica en distintas actividades relacionadas con Miss Perú la Pre, y en donde vamos a ver a Solana Costa acompañando a su promoción 2020 de Miss Teens, conduciendo algunos vídeos de la franquicia Miss Perú oficial poco antes de coronarse como Miss Teens, y antes de pasar a ver todo esto extractos de vídeos, te invito a que veas también un trabajo que realicé sobre Miss Perú la Pre, para que puedas entender mejor de qué trata este título, ya que nos va a traer un ramillete de bellezas adolescentes, que tal vez en un futuro se puedan convertir en futuras reinas que nos representen como embajadoras de la belleza de la mujer peruana, para ir iniciando tenemos que ir al canal oficial de Miss Perú, donde vamos a ver distintos vídeos de los concursos de los cuales Jessica Newton tiene la franquicia, y en el que vamos a ver distintos títulos, pero vamos a centrarnos en Miss Perú la Pre, que se realizó este mismo año, en donde ya mencioné que van a participar tanto Solana, como la promoción 2020 de la que ella salió, aquí podemos ver el avance de Miss Perú la Pre 2021, donde distintas jovencitas de todas partes del país, inclusive algunas peruanas residentes en otros países, han tenido la oportunidad de participar en la plataforma de Miss Perú, ya que debido a la pandemia se tuvo la oportunidad de que lo hagan virtualmente enviando vídeos de ellas, tanto presentándose como realizando alguna habilidad de la que tengan destreza, y aquí podemos ver a Solana y algunas compañeras de las cuales ya sabremos los nombres a través de este vídeo, y aquí podemos ver a Solana hablándonos sobre su experiencia de ganar Miss Perú Team mundial, ya que Jessica Newton desdobla la categoría de Miss Team en prácticamente cinco coronas de las cuales las señoritas van a representar en distintas categorías, para esto a Solana Costa le tocó representar a Miss Team mundial, y como mencioné a Yanela Segura le tocó representar a Miss Team Mesoamérica, ya que veremos las palabras de la reina esta corona ha sido todo un camino, me he forzado un montón, he demostrado quién soy, y la verdad que no puedo creer la seguridad, la confianza que tengo ahora, no puedo creerlo, yo antes era súper insegura, retraída, introvertida, ahora no tengo miedo de ser quién soy, mostrarme tal como soy, hacer mis locuras, yo soy Solana Costa, Miss Team mundial 2020, lista para asumir mi responsabilidad y dar el 1000% de mí, para representar de la mejor manera al Perú, yo creo que siempre voy a recordar este primer concurso de una manera especial, sobre todo la parte de los talentos, Luqui, la parte de los talentos era eterna, me acuerdo que yo competí, fue justo un viernes antes que nos cerraran por todo esto de la pandemia, a mí me encantó verlo, yo no participé, yo no participé porque tengo tres pies izquierdos sin mentirles, pero yo oí los bailes y bailan increíble, a mí me encantó, ya quisiera yo bailar así no, pero creo que también el tema de la conferencia de prensa, el ver ese mar rosado de chicas que subían por las escaleras y que estaban en todas partes, habíamos invadido el hotel de chicas rosas y es hoy que le doy la bienvenida a las 105 candidatas que están disfrutando nuestra corona y nos encanta, soy Solana Costa, 14 años, mi pasión es el arte y los deportes nos hacen más límites es lindo porque ahí nos pudimos conocer un poco más, ya que como éramos tantas, estábamos divididas en unos grupos y así hacemos las clases de pasarela, de coaching, etcétera y ahí fue cuando lo juntamos todas y fue wow, somos un montón espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotras y que todas las chicas que lo estén viendo se den cuenta que son únicas y maravillosas como les digo yo, mis super chicas y que esta plataforma siga mucho más grande para que así cada vez más mujeres, desde más jóvenes entiendan que las mujeres no necesitan competir entre sí sino con ellas mismas y sobre todo con sus propios miedos y es aquí donde Solana va a empezar a conducir desde el episodio Miss Peru 2021 la pre top 15 donde va a estar acompañada de Daniela Cox quien entra en la categoría Miss Peru Echo en esta ocasión ellas mostrarán videos de presentación de las 15 chicas que van quedando hacia el final y se les ha pedido como tarea de que promocionen a la marca auspiciadora Agua Cielo yo soy Daniela Cox y yo soy Solana Costa y antes de nada quería presentar a mis 4 candidatas por todo lo que han agrado y cuéntale por qué se siente ser coach ahorita con todas estas chicas que están contigo y tú estás apoyando es una experiencia linda, me encanta, siento que soy otra candidata más es más, lo que yo les digo, chicas, yo no solo quiero que me vean como una coach yo quiero que me vean como una amiga, la cual les quieren escribir y podemos conversar ¿y cuáles son los últimos retos que han hecho? el reto de Agua Cielo en nuestra comunidad te sientes acalorado, te sientes sopucado por el calor este verano toma Agua Cielo que eleva tu vida este verano si te sientes cansado, estás haciendo tus TikToks, estás corretiendo tus perros ¡yay! ¡me encantó! ¿Qué es mi pregunta pre para ti, Isola? ¡Wow! Tremenda pregunta mi pregunta pre no solo es una organización, es una familia que te ayuda a creer en ti no te da miedo en hacer cosas nuevas y sobre todo, a nunca revierte y luchar por los chicos felicitaciones a todas chicas, estamos súper orgullosas, felices por ustedes éxitos y todo de las que no clasificaron, eso no se queda acá sigan intentando, persigan sus sueños y sigan el mejor versión de ustedes todas son unas ganadoras estamos súper felices por todas chicas, todas son unas ganadoras todas las que clasificaron y las que no sigan la ganando y nunca sufrirla sigan luchando por ustedes y estén atentos a los nuevos episodios que se vienen ya que van a estar increíbles y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales en el canal de YouTube Miss Perú Oficial en Instagram Miss Perú La Pre después de dar su apoyo en la clasificación de las top 15 pasaríamos a la conducción de la clasificación al top 10 de Miss Perú La Pre 2021 al lado de Alexia Barrechea Hola, yo soy Solana Costa y yo soy Alexia Barrechea y bienvenidos a un nuevo capítulo de Miss Perú La Pre y cuéntame, ¿qué se sintió cuando te dijeron que eras la nueva Miss Team Beauty Fallant? bueno, les confieso a todos que al comienzo no lo podía creer, no se había decidido o sea, ya no toco mucha batería pero yo toco batería desde unos 4 o 5 añitos sin saber la ver farcultura y la verdad que no lo sé que genial, te cuento que es mi sueño aprender a tocar batería ya, es mi sueño de toda mi vida te enseño, te enseño por favor y te tengo una pregunta, Ale ¿cómo vas con tu pasarela? bueno, todas nos estamos preparando estamos en clases de pasarela están practicando toda la cuarentena y dando todo mi esfuerzo porque la verdad yo recién empecé a utilizar tacos el año pasado y estamos a puertas del top 10 así que muchísima suerte a todas nos vemos en un próximo capítulo chao vamos con Yanila y Camila voy a estar haciendo eso y finalmente la volvemos a ver en el video donde se presenta la gran final de Miss Perú la pre de este año y en donde podemos ver también aparte de Solana a las chicas de su promoción siendo interrogadas sobre cómo se sienten ahora a ser una reina qué cosas ha cambiado de su vida y qué opinión tiene de Jessica Newton y ya estamos llegando a la repa final para conocer a nuestras nuevas cuatro reinas de Miss Perú La Pre quienes nos representarán en los diferentes concursos internacionales pero antes quiero que recordemos y conozcamos un poquito más a nuestras actuales nunca me lo imaginé nunca tan más yo más que todo me metí para ver qué tal es una chica que ha madurado es mucho más segura de ella no tiene miedo de dar su opinión expresarse es una chica distinta que está creciendo está evolucionando y que todavía tiene un camino largo de aprendizaje que falta rara creo que me describí como una chica rara sí hay momentos donde he dicho cuánto quisiera estar ahí compartir esos momentos con ellas porque antes nos veíamos siempre antes de la pandemia porque nosotras empezamos justamente antes de la pandemia nos veíamos todas las semanas literalmente no, no es más te cuento yo empecé la pre diciendo ¿sabes qué? es una experiencia es una experiencia voy a aprender de las clases voy a aprender algo de maquillaje yo ni me maquillaba pues no sabía tampoco sabía ¿cuándo habré utilizado tacos? y bueno las clases de coaching que la verdad son las más negra y bueno esa experiencia terminó siendo un título no me lo creí mi reacción fue oh por dios no puedo creerlo mi mamá estaba al costado entonces nos huyamos nos quedamos en el show la verdad me siento emocionada también tengo un poco de nervios porque en el internacional yo dejo de ser Solana soy Perú y obviamente es una gran presión ojalá también se logre ganar la corona y poder dar todo de mí y dejarlo más alto al Perú porque la verdad yo lo hago porque es algo que me nace es algo de corazón como demasiado mami gracias por todo lo que has hecho por mí no sabes lo feliz que me hace el simple hecho de abrazarte o de tenerte a mi costado no sabes cuánto te extraño también cuando a veces tengo que ir a trabajar y no estás es mi todo es mi todo es mi mejor amiga es mi mamá es también a veces mi hermana fastidiosa no solo apoyándome sino con muestra de apellito cariño sino también ubicándome y poniéndome los pies en la tierra o sea Solana yo estoy segura que si no hubiera sido por mi mamá no sería la persona que soy ahora Camila Díaz Miss Team Junior Perú Yanela Segura Perú Solana Costa Miss Team Mundial Perú y poco antes de su participación en el certamen Miss Team Mundial 2021 podemos ver a Solana Costa en este video en donde se inicia la competencia de Miss Perú 2021 y en donde aparte de algunas entrevistas podemos verla feliz junto a sus padres Miss Team Mundial Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Solana Costa Miss Team Mundial Perú y estoy a unos días de partir rumbo de El Salvador a contestar en Miss Team Mundial A full han sido las semanas agotadoras venimos ya preparándonos hace meses y bueno estoy dando todo de mí para poder representar de la mejor manera al Perú en Miss Team Mundial Wow cambió por completo fue un siglo 360 yo creo que desde que inició la pre no solo cuando gané sino desde ya antes cuando eran las clases ha habido todo un cambio una semana de cuando inició en Miss Team Mundial una semana que está ahorita la sentada acá es una chica que ha madurado que ha crecido y que todavía sigue atendiendo pero que está dando todo día yo no lo podía creer es más fue un momento en el cual estaba mi mamá al costado mío y este no lo podíamos creer es más yo pensé que había sido un error de internet que decían con Miss Solana apaga por favor tu micrófono para poder decir quién ganó y luego me entero que no si era yo quien ganó y en ese momento estaba en shock pero ahí se vio a mi mamá las dos estábamos un poco más llorando nos abrazamos y fue un momento que siempre voy a recordar que lo logré lo logramos ya que este ha sido un trabajo no solo mío sino de tantas personas toda la organización los diseñadores la profesora de baile el STEM coach en el gimnasio o sea una preparación donde están involucrados un montón de personas y yo creo que el triunfo no sería solo mío sería de todos nosotros sería del triunfo del Perú chicos ¿cómo están? les cuento que ahorita estoy con Marulo Torres que es uno de mis diseñadores que me está apoyando para llenar mi afuar para llevar al mi team mundial y justo ahorita me está diseñando un vestido bien de estas tonalidades cada vestido cada pleno tiene una historia y estoy súper emocionada de poder utilizarlo en el salvador esta es una parte de tu afuera y de hecho contigo nos hemos estimado mucho el color es muy de guiña muy pink es porque también el estilo de nosotros también Barbie muy de Barbie Barbie este me encanta este me piensas que te podemos probar este que te parece que lo quieres probar si ¿quieren llamármelo puesto? ¿qué les parece? mi familia mis papás mi mamá Carla y el papá Marco ¿quién le puso el nombre de Solana? yo creo que fue un trabajo de los dos se fue dando bueno Marco lo trajo desde que éramos enamorados siempre quiso que se llamara Solana a mi me parecía muy raro al comienzo pero después nos fue gustando escuchamos toda mi historia del nombre y nos acercamos ¿te fuertes favoritos de Solana? todos los de Marco todos los de Marco ¿a quién es Marco? ¿a la primera familia? sí siempre nos hemos relacionado con el mar desde chica ni hija y me sorprende porque podemos remar a una buena distancia de la costa y se siente muy tranquila igual corre olas y bueno tenemos una casa playa y siempre hemos tenido esa relación con el mar me encanta poderla ver estábamos con los kayaks a veces con las tablas con nuestra cuatrimota en la playa y bueno siempre me acuerdo de eso que les agradezco por todo por estar ahí apoyándome por también aguantarme cuando ya yo sentía que no podía más en las noches cuando me entraba la ansiedad la desesperación que me ponía a pensar un montón ustedes son todo para mí y que les agradezco y prometo dar todo de mí Solana en nombre de la organización en nombre de Jessica en nombre mío quiero agradecerles a los papás y también ponerle esta banda de Miss Team Perú Mundial estoy segura vas a traer esa corona no hay ninguna duda muchísimas gracias por todo por estar ahí por apoyarme por también siempre decirme no te rindas tú continúa tú puedes gracias Jessy por todo por estar ahí por apoyarme siempre por creer en mí te agradezco de todo corazón y ya nos vamos a El Salvador a representar al Perú en Miss Team Mundial soy Solana Costa y soy orgullosamente peruana hola yo soy Solana Costa desde la ciudad de la calle Lima Perú y muy pronto estaré en El Salvador para el concurso más importante del mundo Miss Team Mundial 2020 nos vemos pronto y finalmente ya cuando Solana ganó la corona pudimos ver esta mención al inicio del video Miss Perú 2021 conociendo el Top 20 y las Top 10 rumbo a la final Miss Team Mundial y mi décima nací Solana Costa 16 Lima Perú Portugal el siguiente premio es Miss Team Popular Perú un aplauso por favor Miss Team Mundial felicidad llamamos también al escenario a Perú por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perú tenemos que escuchar una clasificada más y es Perú un aplauso por favor ¡Felicidades, Perú! ¡Perú! ¡Felicidades, Perú! ¡Felicidades, Perú! ¿Qué significado tiene para ti estar compartiendo en el Miss Dean Mundial 2021? Muchas gracias por la pregunta. Para mí significa muchísimo ya que hemos atravesado una situación complicada en la pandemia. De cuántas personas, cuántas familias han sido afectadas. Y poder estar acá es un sueño hecho realidad. Y también yo no solo lo veo como un sueño, sino que también es una responsabilidad. Es ser el ejemplo de tantas niñas, tantos niños. Poder colaborar con la sociedad. Y eso significa para mí. ¡Mundial 2021 es Perú! ¡Un aplauso, por favor! Perú es la representante Miss Dean Mundial 2021 en esta noche. Y por supuesto, como primera finalista, la representante de Brasil. ¡Un aplauso, por favor! ¡Muchas felicidades, Perú! ¡Muchas felicidades, Perú! Y así finalizo este video mostrando a otra hermosa reina. De la cual ya había mencionado en una primera parte. La cual te vuelvo a invitar a que la veas. Y en donde explore un poco más sobre su vida. Y algunas declaraciones en medios locales. En esta ocasión, como has podido ver, son fragmentos encontrados en el canal oficial de Miss Perú. Donde Solana tuvo las primeras experiencias frente a cámara. Lo que le valió para que pudiera desenvolverse bien en el concurso. Cualquier comentario o sugerencia lo puedes hacer en este mismo video. O también puedes encontrarme en redes sociales como Daria Sandra. En toda esta temporada estaré publicando videos sobre reinas. Así que estoy a la espera de nombres para que pueda hacer las búsquedas necesarias para crear los videos respectivos. Gracias por el apoyo. Ayúdame con tu like. Suscríbete y comparte. Nos estamos viendo en el siguiente video de otra hermosa reina de belleza peruana.